Hola, ¿cómo están mis amigos del Twitter y del Facebook? Aquí Gabriel, mandándoles muchísimos besos. Gabriel, cuéntanos por qué te tenemos que seguir en Twitter y por qué tenemos que seguir a la cuenta oficial de Relaciones Peligrosas. Primero, porque somos una novela interactiva, la primera novela interactiva, donde van a poder compartir con cada uno de nosotros. Además, la novela está llena de trama, de subvenso, de amor, de pasión, de realidades. Dos, tres, porque estoy yo. Cuatro, porque defendemos lo indefendible, porque no creemos en leyes, porque somos jóvenes, porque les mostramos lo que de verdad estamos viviendo ahorita en la sociedad. Y cinco, porque en esa novela le mando muchos besos a mis fans. Bueno, razones muy convincentes. Date una vueltita para ver. ¡Hueva! Definitivamente una relación peligrosa. Dios, relaciones peligrosas. Sígueme, Gabriel Coronel, arroba Gabriel Coronel. Besos.